Y hoy lo tenemos preparado porque después de esa melodía viene la presencia, sí, en el social de mis amigos de Sonido Bucanero, en esta locación, gracias a mi canal, el Tulsa por invitarnos y a toda la gente, hoy está con nosotros, en un ratito más, nos vemos con la gente de la Sanita la Bella, vamos a estar haciendo música y sabor, por cuenta y conducto del Berrago, así es que, vámonos con música, sí, el sabor de la cumbia va para bailar. Vamos a ir a. Me gusta como soy esa chingada guacharaca, disfrútala, báilala, gózala, llévatela pa'l rico. Vamos a bailar, dice. En los carnavales, cuando vayas a una verbena, le pides al picotero que te clave esta canción. Vamos a baticen. Saca a la pareja, le dices cosas bonitas y te la llevas pa'l rico. Saca a la pareja, le dices cosas bonitas y te la llevas pa'l rico. Despacito, te la llevas pa'l rico. Despacito, te la llevas pa'l rico. Esa brasa cumbia. Despacito, te la llevas pa'l rico. 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 Venga con sabor. Amorita, soy en la guacharaca. Hubia con sabor, dice. Le brilla, le brilla. 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 Así bailamos y gozamos a Pabrito Chico Coaxi. Le brilla, le brilla. Esa es la auténtica en México, dice. Le brilla, le brilla. Le brilla, le brilla. Qué bueno es el ser para él. Hoy nos acompaña el famoso Chabagor Cosmán. Ya está con nosotros el Chabagor. Le brilla, le brilla. Allá. Le brilla, le brilla. Le brilla, le brilla. Y sí. En los carnavales cuando vayas a una verbena le pides al picotero que te clave esta canción. ¿Cómo dicen? Saca la pareja, le dice cosas bonitas y te la lleva pa'l rincón. ¿Sabés? En los carnavales cuando vayas a una verbena le pides al picotero que te clave esta canción. ¿Cómo dicen la cumbia? Saca la pareja. Esa la pareja. Esa es mi Richard TV. Allá. Y te la lleva pa'l rincón. ¿Cómo dicen? Ajá. Y te la lleva pa'l rincón. Suavecito. Y te la lleva pa'l rincón. Misalario 24, fantástico. Un saludo hoy. Y te la lleva pa'l rincón. Mándales un berracazo, chabagas. Y te la lleva pa'l rincón. Despacito. Es compadre Omar, el sonido hermano. Me está gustando cuando el berracazo le dice. Te la lleva pa'l rincón. Te la lleva pa'l rincón. Hoy ya te ves. Vamos a bailar, dice. Ahí va. Y ahí viene mis amigos del sonido bucanero. Un saludo. Y ahí viene mis amigos del sonido bucanero. y ahí viene mí me dejó. Y ahí viene mis amigos del sonido. En los carnavales, cuando bailas a una verbena, le pides al picotero que te clave esta canción. ¿Qué cosa? Saca la pareja, le dice cosas bonitas, ¡Llévatela pa'l rincón! En los carnavales, cuando vayas a una verbena Le pides al chicotero que te clave esta canción Saca a la pareja, le dice cosas bonitas Y te la lleva pa'l rincón Se la lleva pa'l rincón Despacito, te la lleva pa'l rincón Suavecito, te la lleva pa'l rincón Despacito, te la lleva pa'l rincón Te la lleva pa'l rincón Te la lleva pa'l rincón Mira que se va a acabar, eh Llévatela pa'l rincón Llévia, Llévia 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 rica y sabrosa y llévate la palma una cumbia rica y sabrosa para la gente que ya no se acompaña